Música Doctor Juan Carlos Pérez, él es el jefe de la oficina jurídica en el municipio de Villarosario Ha venido haciendo un trabajo muy importante en diferentes sectores del municipio Precisamente con las personas en condición de desplazamiento Pues este trabajo se va a centralizar o se ha venido centralizando desde ayer en la Casa de la Cultura Así es que estamos haciendo una invitación muy especial a todas aquellas personas O quienes nuestros televidentes conozcan que son personas en esta condición de desplazamiento Para que se dirijan a la Casa de la Cultura Allí se hará una recopilación de datos muy importante para pues obviamente solicitar ayudas a estas personas Aquí está el Doctor Juan Carlos Pérez Y buenas noches comunidad rosariense Informales, estamos en la última semana de caracterización de la población desplazada Lo vamos a realizar desde el día martes, arrancamos hasta el día sábado en horas de la mañana Casa de la Cultura de 7 y media de la mañana a 10 y media de la mañana Y en el sector de la parada, en la parte de la playa Vamos a estar también allá, por favor acérquense en la población desplazada para censarlos Esto es muy importante, es para ustedes, entonces por favor no vayan a faltar Nuestro promedio son 456 familias Llegando a 3.056 personas en el municipio de Rosario de la población desplazada Llegamos más o menos censados 385, o sea nos hace falta más o menos 180 personas 200 que puede ser el aumento de la población desplazada Entonces es importante para los subsidios de vivienda Para los informes que se mandan a nivel nacional, de acción social, de la corte constitucional Saber cuántos son las poblaciones desplazadas en el municipio Y así a su vez trabajar en la parte socioeconómica y en la hora de proyectos para esta comunidad ¡Gracias!